Bienvenidos a un vídeo, estamos en bloque de 3D, Blockade Freebie, minijuego de Steam gratuito que dejaré el link en la descripción Y es tipo Cops and Creams para quien lo conozca Es un minijuego basado en Call of Duty y Minecraft un poco también Y bueno, ya me han matado, ¿vale? Porque soy manco, yo os lo digo antes de empezar Soy bastante manco en ese juego y en ese tipo de juegos, a pesar de que es bastante práctica Pero bueno, intentaré mejorar poco a poco Ahora estamos en un equipo de versus, ¿vale? Es decir, equipo contra equipo y me matan Muy bien, venga, vamos a ir delante, vamos a ir delante, venga Hay que vigilar porque no te enteras y hay gente buena y es rápida, ¿sabes? Yo soy malo Ahí estamos Toma despeje Madre mía, es raro, ¿eh? Que ya me haya hecho una kill, no os acostumbréis a eso Oscar People, voy a ir a atacar por la banda derecha, puede que me meta un poco por aquí Hago un poco de control para agacharme Lo dejo, vuelvo, control Vale, cuidado ahí Cuidado ahí, vale Lamento a nadie, nadie, nadie Uno arriba, uno aquí Pues bueno, mi hijo está bien, está entretenido por ser gratis Pero tampoco es la gran hostia, aunque bueno Sí, sí, está bien Si quieres que te diga que te matan y te joden, pero bueno Es la vida Vamos a ver si por aquí hay algún azul Vamos a entrar ahora por la banda izquierda Incluso podríamos echar vosotros y yo unas partidas, ¿vale? Avisaría por Twitter y tal y digo un servidor y nos entramos alguna vez esas Así que ya sabéis, podéis estar atentos, también darle al botón de like, vamos a aprovechar Y bueno, cosillas, cosillas ¡Joder, macho! Vamos azulito, ¡ojo! Uf, veo uno de lado Es que yo no entiendo Vamos a ver si por aquí matamos a ese Bueno, lo hemos matado y nos ha matado Al menos lo hemos matado también Porque sale el más uno Así que, bueno, bueno, bueno Tampoco está tan mal Vamos a intentar repetirnos la kill Y también se han matado los dos, esos Muy bien, muy bien Dos kills Ah, el otro también lo matamos nosotros Vale, récord, récord Muy bien, ahora sí que ya se termina el bacalao Vale, vamos a ver Si aquí hay algún azulito ¡Hostia! Le iba a disparar ¡Hijo de puta! ¡Joder, macho! Es que me cago en la puta, tío No sé qué Vale, una kill Cuidado Cuidado porque nos lo cargamos a todos Madre mía ¡Madre mía! Vale Vale Venga A por kill A por kill A dos A dos golpes Si tiene la vida entera es a dos golpes 50 y 50 Las juegas por la banda Las juegas por la... Pero nos muere Buscamos por la banda Buscamos por dentro Nos vienen por aquí Vamos por ahí Nosotros por ahí Y nos matan ¡Toma! A reventar Cabeza que tenemos a kill Esperamos a la muerte Y aquí me despido Hasta la próxima Revienta el botón de likes Volveré Pero Mejorado En Blockade 3D Aquí tienes el link de descarga In the description Muy bien Adiós Y se muere